¿Qué es el riesgo de los riesgos? El riesgo de los riesgos de manera conjunta y general. Una vez identificados estos riesgos será necesario actuar sobre ellos. Bien, ¿cómo se actúa sobre ellos? Mediante un plan de contingencia que permita elaborar estrategias para controlarlos y evaluar los posibles caminos a seguir. Para poner un ejemplo, es decir, en un proyecto de despoblación, por ejemplo, lo que podría ocurrir es que no se obtenga una muestra representativa. Ya sea bien porque sea escasa o porque la homogeneidad de la población no permita la diversidad que requiere el proyecto. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que se necesite crear un plan de contingencias que controle en específico este riesgo, como por ejemplo, que se haga un estudio de diversas comunidades autónomas para hallar una muestra representativa controlando el riesgo.